Donde el fuego se hace amor, el río se abre el olor y el monte se lo hará. Hoy encontré un lugar para los dos en esta nueva tierra. ¡Amerika! ¡Amerika! ¡Eso es América! ¡Cuándo Dios hizo el Edén, pensó en América! ¡Amerika! Bueno, ya estamos aquí en la carreta con nuestra cita diva. ¡Báilenos! Aunque llueva, aunque suene, aunque relámpaguen, estamos aquí. ¡Muy sentimos y las divas! De Miami a Miami, por supuesto, nadie nos para como un lamento. Vengas hasta España, es lo tardiquísimo. Hay un aire espectacular. Venga para acá. Venga para acá. Venga para acá. Canta de guerra y paz. De un pueblo que aún ha roto sus cadenas. Américas, Américas, todo un inmenso jardín es Américas, cuando Dios se cree, pensó en América. Américas, Américas, todo un inmenso jardín es Américas, cuando Dios se cree, pensó en América. Ahí viene, Américas, Américas. Bueno, nosotros aquí en la carreta, ven, comparte con los Patriotas. Vamos a bailar, porque tenemos que activar, está nublado, pero no importa, tenemos el día magnífico y precioso. ¡U.S.A.! ¡U.S.A.! ¡Gambias, América! ¿Eso qué fue? Un plancado. Bueno, si quieres compartir y pasar con We the People, bueno. Vamos a tomar conexión a Olari, ¿ok? Báilame, y es con esa boca, bésame, y es con ese cuerpo, arrópame. Vendros estamos sin pedro. Vendros, Vendros. Vamos a tener un plan. Ahora, tijera, tijera. Tijera. Cuatro uno. Al otro lado. Bueno, y aquí seguimos bailando Tijera Tijera Bueno, aquí vamos bailando Señorita, báilero Venga, dale, dale Báilero, báilero Y activen las personas Bueno, seguimos Báilame Y con esa boca bésame Y con ese cuerpo arrópame Y con esa boca bésame Venga, dale, dale Y con un besito arrópame Y con ese cuerpo arrómame Suyente A la parte del mundo No hay que trabajar Yo no lo siento Con la parte del mundo Unos rasgos No lo siento Bueno, es que ya nos voulis del fico Cuando mueres tú sin tu desnud, como quisiera tenerlo en íntimo De tus caderas me siento un fanático De tu desnud, como quisiera tenerlo en íntimo De mi canción en que tiras clásicos De la locura un sentimiento en lícito Con tu mirada a entenderlo es práctico De tu desnud, como quisiera tenerlo en íntimo Báilame, le he recolzado cabezame Bueno, aquí estamos ya con los patriotas llegando Si quieres croquetita, si quieres un acerrito Ven, pasa por la calle de tanques Y le pasó nos invita a ustedes Gracias por estar ahí Quienes que encuentran María Marlene Gracias, mi amor Bueno, seguimos Venimos, seguimos Vamos un poquito de música Para motivar a la gente que se mare, ok? Buenísima Venga aquí Vamos, Padre ¡Vamos, Padre! ¡Vamos! 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 Bueno, ya estamos sacando las banderas de Willy de Pico Así que si tienes una bandera de Willy de Pico Ven acá, acompáñanos ¿Qué cosa? ¡Eso es! ¡Vamos! 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 Bueno, con la diva de Jallaria y la diva de Miami Y la diva de Miami ¡Nos unimos! ¡U.S.A.I.! ¡U.S.A.I! 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 Bueno aquí tengo que bailar para motivar a las personas Porque ¡U.S.A.! ¡Woo!